lo que más me ha sorprendido de lo que es en sí mismo narrar un audiolibro es algo que tiene que ver con la con la propia técnica que yo no tengo y que he descubierto haciendo y es que aunque tú te leas el manuscrito no te sabes de memoria a diferencia de lo que hago en mi trabajo todo el texto entonces tú empiezas a leer y al mismo tiempo que tú estás entonando una frase una palabra tu ojo en este caso mi ojo derecho está leyendo ya lo que viene después y te encuentras haciendo entonaciones de las cuales no eres consciente esperaba este recibimiento dijo el demonio todos los hombres odiarán desdichado como entonces no voy a ser odiado yo